¿Qué onda mi gente? Aquí su compa el Pegaso. Como pueden ver, nos encontramos en un cementerio. El día de hoy estamos en Holy Cross Cemetery, Cementerio de la Cruz Sagrada. Así es como se llama este lugar. Estamos en Culver City y venimos a visitar la tumba del famosísimo Drácula, Bela Lugosi. El verdadero Drácula, que por cierto, para toda la gente que no sabe, él fue enterrado con el traje de vampiro. Así que mi gente, espero que les guste este video. Vamos a visitar la tumba de Drácula. Acompáñenme, suscríbanse, dejen su comentario, like. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que pues hay guardias patrullando la zona y si te ven grabando, te corren. Ya me ha pasado anteriormente, pero pues aquí andamos. ¡Me la pelan! Chequen mi gente, acabo de pasar un guardia y allá está un vato echándole agua a las plantas. Pero este lugar que está aquí es donde se encuentra el famoso Drácula enterrado. Vamos de este lado, está bajando las escaleras. Además que hay que tener cuidado. Se lo chequen, este lugar tan bonito es donde se encuentra Drácula. Vamos a buscarla. Ahí está mi gente. Vela Lugosi. Para toda la gente que venga a este cementerio y no saben dónde se encuentra esta tumba. Está luego, luego, ahí donde están esas escaleras de ahí. Y esta es la famosísima tumba del Drácula. Vela Lugosi. Él nació en 1882 y murió en 1956. Muy tratadita, la neta. De hecho, hay una foto ahí. ¿Sabes si habrá sido su hijo el que trajo la foto? Pero esta es la tumba de Drácula. De hecho, hay un vato allá. Un trabajador. Esperemos que no les vaya a hablar a los guardias. De hecho, acabo de pasar uno. Como les digo, si te ven grabando aquí, te corren. Pero esta es la famosísima tumba de Vela Lugosi. Conocido como el famosísimo Drácula. Para la gente que no sepa, para la gente que no sepa, Vela Lugosi fue enterrado con su traje de vampiro. Drácula, el original. Ahorita, en estos momentos, se encuentra el verdadero Drácula aquí enterrado con su traje de vampiro. Que chido estar aquí, mi gente. Vela Lugosi. Famosísimo Drácula. De hecho, yo tenía ganas de visitar esta tumba. Y de visitar también el departamento en donde murió. Que por cierto, vamos a ir próximamente. Para que se suscriban, mi gente. Y dejen su comentario. Que es lo que opinan de Drácula. Guadalajara hay una historia en donde hay una tumba. En el Panteón de Belén. Que dicen que supuestamente cuando... Porque la tumba de Drácula, de allá de supuestamente de Guadalajara. Está un árbol encima de la tumba. Entonces dicen que cuando supuestamente se caiga el árbol, supuestamente va a salir Drácula, el vampiro. Pero yo no lo sé. Porque el verdadero Drácula, pues ahora sí que se encuentra aquí. Vela Lugosi. Este sí es el verdadero Drácula. Y se encuentra en Culver City. En el cementerio de Holy Cross. Ahí está. Vela Lugosi. Ahí les voy a poner fotos. A ver si hay de cómo fue enterrado. Hola, mi gente. Espero que les haya gustado este video. La tumba de Drácula. El verdadero. En la ciudad de Culver City. En el cementerio de Holy Cross. Suscríbanse, mi gente. Dejen su comentario. Y nos vemos en el próximo video.